Muy buenas tardes, aquí el segundo resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro en este martes 8 de diciembre del 2020. Aquí la información. Este martes el gobierno de México presentó la estrategia que se usará para aplicar la vacuna contra el COVID-19. La población mexicana considerada prioritaria quedará protegida hacia finales del 2021, mientras que la campaña se contempla terminarla en marzo del 2022. En un evento a la distancia, el gobernador Francisco Domínguez inauguró la nueva estación de FedEx en Querétaro con una inversión de 3 millones de dólares. Cruz Roja mexicana entrega con decoración a 88 voluntarios por su participación durante la pandemia. Queretanos son reconocidos. Expertos refieren que nuevos hábitos sanitarios se mantendrán pese a vacuna. El doctor Amadeo Lugo Pérez invitó a los queretanos a no bajar la guardia. Destinos turísticos de Querétaro se promoverán en empaques de leche. Serán 2 millones de envases de leche que lleven las imágenes de Querétaro, informó el secretario de turismo de la entidad. Estas y más noticias las puedes consultar diariamente en nuestro portal andresesteves.mx y también síguenos en nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro y andresesteves.mx.